¡Bienvenidos a Cantando con Laura Chuk! ¿Listos para vocalizar? Haz una respiración profunda antes de cada ejercicio. Escucha atentamente el ejercicio y cántalo mentalmente en tu cabeza junto con el piano. Siente y observa que con solo imaginarte las notas, tus cuerdas vocales ya cerraron y tensaron la afinación correcta. Abre la boca, sostén suavemente tu mentón y canta los ejercicios. Puedes bajar de internet la aplicación gratuita de piano virtual o simplemente vocalizar los fragmentos de canciones de distintos tonos. También puedes encontrar series completas y muy completas de ejercicios para vocalizar tú solo en casa. Escucha. Escucha esta nota e intenta cantar las cinco vocales del idioma español en este orden. Escucha. 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 las vocales posibles, aunque si tienes alguna vocal de tu preferencia la puedes utilizar. Adóptala. Al seleccionar tu repertorio, analiza cuáles son las notas más graves y más agudas que tendrás que dar, así como las notas sostenidas y las partes muy rápidas. Si eres aficionado al karaoke, recuerda que hay pistas que puedes cambiar de tono y de velocidad. Siempre busca cantar con comodidad y trata de no imitar a nadie. Recuerda que eres único y que solamente tú puedes descubrir los alcances de tu propia voz. Espero que te hayan gustado estas cápsulas.